Pues buenas tardes a todos y como comenté hace unos días ha salido nueva información, nuevos detalles sobre de qué va a tratar el siguiente juego de Paradox, así que vamos a comentarlo en este vídeo. Ha habido que hacer un poquito de investigación, pero creo que en sí da bastante para hacer un pequeño vídeo y para que estéis al día y un poco informadillo sobre qué puede ir el siguiente juego de Paradox. Así que primero de todo empezar diciendo que Paradox publicó en un tuit los elementos que están confirmados del siguiente juego de Paradox, que son los siguientes. Como podéis ver aquí en su tuit ponía, bueno os vamos a dar los elementos que están 100% confirmados. Lo primero es que está desarrollado por Paradox Tep Studio, es decir la gente que ha hecho los juegos que tanto nos gustan, Crusader Kings, Europa Universalis, Victoria, etc, etc, etc. Bueno, es un juego de gran estrategia, podría ser un juego de rol o podría ser un JRPG, cualquier cosa, pero es un juego de gran estrategia, importante saberlo, aunque bueno, estos dos era quizá lo obvio. Linda es la productora, ahora vamos a hablar de esto, y finalmente no es Victoria 3, cosa que ya sabíamos desde hace unos meses, pero bueno, lo dejan sobre papel. Y bueno, compartí este tuit en Reddit, fue un bombazo la verdad, 5000 de apoyo, creo que es el post que más votos míos ha tenido nunca, porque la gente, aparentemente no sabía que no era Victoria 3, así que bueno, la gente que seguís Paradox, sí que lo sabéis, la gente que seguís el canal sí que lo sabéis, y ya veis que estáis más informados un poco que la mayoría. Pero en fin, lo que nos interesaba aquí era que Linda es la productora, y diréis, ¿quién demonios es Linda? Pues en su momento no sabía ni dónde se había confirmado esto, así que me puse a investigar por Google, y di con su perfil de Paradox y dice que era líder de proyecto, pero esto no casa con lo que pone aquí, que es la productora, ¿vale? Así que no sé exactamente a qué se iba a dedicar en este rol, pero no es en principio la directora de proyecto, ¿vale? En principio es una productora que parece una persona que trabaja de forma bastante importante en el juego, pero que no es la directora de proyecto. Ya sabéis que hay tres directores trabajando en proyectos que sepamos que ahora vamos a mencionar. Pero como digo, estuve googleando a ver quién era esta señora, y di con este vídeo de Paradox, del 26 de febrero de 2018, en el que igual no se entiende muy bien, pero bueno, empiezan presentando a esta señora, que es, como digo, es Linda Tiger, ¿no? Que lo pone aquí. Y si ya reproducimos los primeros segundos, voy a subir el volumen, ya voy a usar esto. Voy a subir el volumen a ver si lo escucháis, pero bueno, creo que se debería ver bastante bien con los subtítulos. Bueno, estamos con Paradox juega a los clásicos, y vamos a jugar Team Fortress 2. Muy emocionante. Conmigo hoy, y el picker del juego de hoy, es Linda Tiger. Linda es la líder de proyecto de CK2. Era la líder de proyecto de CK2 en torno al 26 de febrero del año pasado, ¿vale? Y en principio, en abril del año pasado, cambió de rol según su página de LinkedIn, ¿vale? Ah, entendemos ser la productora del siguiente juego de Paradox, ¿vale? Así que, de momento sabemos que algo tiene que ver con CK2, ¿vale? Es lo que vamos a hablar de momento. Y aparte, yo no sabía dónde se había confirmado esto de que era la productora, pero en ese mismo, previamente a ese tweet, empezaron a sacar imágenes propias de, imágenes previas de la Paradox con, y pusieron este post en Instagram, a ver si se oye. Es ella misma, ¿vale? Bueno, mi nombre es Linda, no os puedo decir en que estoy trabajando todavía, pero soy productora allí, y nos vamos a ver en la Paradox en 18 días. Esto fue hace unos días, ahora quedan 16 o 15 días. Y lo importante aquí, que ya se ha disparado a la especulación del todo, es que sale con un caballero medieval detrás, con una armadura, obviamente, y una Schweihander, ¿no? Una espada a dos manos alemana, muy clásica y muy representativa de la época medieval. Ha habido más teasers de la PDX-COM, pero creo que nada ha hablado en concreto, que salía un tío que era programador, no, jefe de ingeniero, pero no dice nada, en plan, quedan 17 días. Y este es el de hoy, creo. Dice que dan 16 días para la Paradox-COM, necesito, no sé, entregar o algo así. En fin, el caso, que tenemos bastantes cosas que apuntan a Crusader Kings 2, más si le sumamos que los actuales directores de juego que están libres y que sabemos que están trabajando en tres juegos de Paradox son Martin Anwarth, el tipo que trabajó en Stellaris, en otros juegos también, Chris King, el tipo que trabajó principalmente en Victoria 2, y finalmente, Enric Fareus, que es el tío que hizo Crusader Kings 2, ¿vale? Y ese tío lleva trabajando en algún juego desde hace tiempo. Y esto dispara las especulaciones y todo apunta, todo parece apuntar ahora a un juego relacionado con Crusader Kings o un juego relacionado con Crusader Kings, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí de momento porque ahí puede haber tres juegos y ahora vamos a hablar de ellos, ¿vale? Por cierto, aquí el tipo que más votos recibió decía que tenía las siguientes teorías, ¿vale? Dice, mis mayores apuestas son, en primer lugar, un juego de fantasía que sea similar a Stellaris, donde puedas poner a tus ejércitos enanos steampunk a hacer que invadan a los reinos elfos, un juego de la guerra fría, ya sabéis, estilo East vs. West, un juego de gran estrategia centrado en el mundo de The World of Darkness, eso de vampiro, de la mascarada, vampiro, plotlines, etc. Un juego de temática Exalted, que Exalted, si no me equivoco, por la poca investigación que puede hacer, es un poco lo que es Warhammer a Warhammer 40.000, ¿vale? Lo que sería Exalted a Vampire Bloodlines o Vampire The Mascarat. Es decir, sería una especie de World of Darkness de esa IP, de ese mundillo de rol, de aventuras, de fantasía, etc. Pero en la época medieval, con magia, con caballeros, y es una IP que no ha utilizado Paradox y que podrían utilizar en un juego de gran estrategia. Y finalmente, Crusader Kings 3, ¿vale? Dice que es uno de los mayores juegos de Paradox y que ahora mismo es el más viejo y está cerca del final de su ciclo vital. Y creo que aquí se deja un título esencial de mencionar, que yo creo que es Sengoku 2, ¿vale? Y diréis, esta Trax otra vez con Sengoku 2. Pero sí creo que, sinceramente, todo apunta bastante a Sengoku 2. Sinceramente, vayamos por partes, ¿vale? Crusader Kings 3, yo diría que está casi imposible que suceda, ¿vale? Al menos en esta Paradox Con. Es cierto que llevamos como un año sin un DLC de Crusader Kings, aunque hemos tenido el parche gratuito de Iron Century, que, bueno, nos gustó un montonazo. Pero, bueno, recientemente dijeron que van a lanzar un parche para poner el Crusader Kings 2 en 64 bits. Así que el juego parece que no está abandonado del todo. Y, en principio, lo probable barra suyo sería que vieramos algún tipo de anuncio en la Pdx.com, ¿vale? No sé si un nuevo DLC, un parche o, efectivamente, que digan que se acabó el ciclo del juego. Pero lo que está claro es que la mayor parte del equipo de Crusader Kings, queramos o no, está movida al nuevo proyecto que, aparentemente, se va a anunciar este año. Y, como decimos, pues tiene que ser gente que sepa, que controle de cómo son las mecánicas de Crusader Kings, del tipo de juego que es, de grafismos, etc., ¿no? Entonces, como decimos, se concretarían estas tres opciones. Crusader Kings 3, yo diría que está bastante descartado, sobre todo porque es muy pronto, ¿no? No es como que no nos gustaría tenerlo, que ojalá tener Crusader Kings 3, sobre todo si es un juego superior a Crusader Kings 2, que ya se lo tendrían que currar un montón las cosas como son. Pero, que ahí está, ¿no? Es muy complicado que suceda. En segundo lugar, la opción de Sengoku 2. Pues, ya sabéis que Sengoku 1 era prácticamente Crusader Kings 2 a nivel de mecánicas. Es un juego muy, muy similar. Adaptaría una gran cantidad de siglos porque la época feudal japonesa es realmente larga. Realmente incluso se subdividiría en distintas épocas, ya lo sabéis. Y cumpliría un poco con el gran sueño que ha pedido muchísima gente durante mucho tiempo de introducir China y Japón en Crusader Kings 2. Porque a nivel mecánico, pues quizá no tendrían mucho que ver con el resto de zonas jugables en el CK2. Y quizá incluso sería muy complicado para los ordenadores moverlo. Pero imaginad un Japón con muchísimas provincias, nivel Imperator, una China con muchísimas provincias. Que esté Corea, que esté parte de la Manchuria por ahí. Yo creo que sería realmente interesante. Podría cubrir un montón de años. La representación feudal ya tienen realmente cubierta. Sería cuestión de introducir mecánicas, de introducir sabor. De introducir cadenas de eventos históricos que tengan que ver con cosas que pasaron realmente en su momento. Que los personajes estén bien relacionados, etc. Yo creo que sería algo realmente chulo que me encantaría verlo. Pero la tercera opción, que como decimos es un gran estrategia de fantasía a la Stellaris. La gente dice a la Stellaris pero realmente podrían hacerlo con sus propias facciones fijas, etc. Pero el experimento de Stellaris de que cada jugador pueda personalizar las facciones y eso yo creo que les ha valido de mucho. Y esto está respaldado porque muchos desarrolladores de Paradox han dicho que en algún momento les gustaría hacer un gran estrategia de fantasía. También han dicho muchas veces que esto de Exalted, esta IP, les gustaría utilizarla. Recordad que Paradox intentó hacer un RPG de fantasía que se llama Rune Master. Que acabó siendo no cancelado, pero su desarrollo fue congelado. Es decir que más adelante podrían recuperarlo pero en principio no lo van a continuar. Y qué más deciros, pues la idea sería esa, que habría una especie de mundo concreto. Pensad un poco en el mapa de Warhammer 2 Total War. Que tú empiezas con una facción en un sitio concreto. Y tienes un objetivo un poco contra el reloj, incluso que es llegar a controlar el vórtice. Si no me equivoco, abro un poco de memoria, no recuerdo exactamente si era así. Pero sería algo así, ¿vale? Tú empezar con tu facción, prediseñada o bien creada, de fantasía al Stellaris, como decimos. Y que hubiera un objetivo rollo eso, ¿no? Llegar a controlar, creo que eran 4 o 5 puntos clave que eran los elementos. Y bueno, darte leches con otras facciones, hacer diplomacia, hacer comercio, etc. Yo creo que a nivel creativo sería incluso la mejor opción. Porque ya veis que Stellaris puede tirar un poco por donde quiera. Y es un juego muy, muy sólido, muy ingenioso, muy creativo. Y creo que este juego de gran estrategia que va a ser enseñado este año podría tirar un poco por allí. En cualquier caso, ver Cruiser Kings 3 o Sengoku 2 no me desagradaría, ¿vale? Bueno, estos son lo que se está moviendo, ¿vale? Por eso quería que lo supieseis. Porque mucha gente se que tiene la esperanza de ver un East vs West. De ver un juego de las edades oscuras. De ver, bueno, Victoria 3 no obviamente. Pero algo nuevo y único. Y bueno, que sepáis eso. Que todos los rumores ahora mismo apuntan a algo relacionado con Crusader Kings, ¿vale? La gente está apostando casi a saco por Crusader Kings 3. Entonces, yo lo que digo no es que no crea que pueda pasar, ¿vale? Pero lo veo excesivamente complicado. Y por cierto, a nivel de directores que no lo he mencionado, recordemos que hemos dicho que uno trabaja en Stellaris que es Martin Anwarth. Es posible que si él es el director de este nuevo juego fuese el juego de fantasía. Y de ser Enric Fareus seguramente sería Sengoku, ¿vale? No sé quién dirigió Sengoku en su momento. Vamos a buscarlo, a ver si sale. Pero que está claro es que es muy difícil que sea Chris King. Porque obviamente... Bueno, Chris King de hecho hizo Sengoku. Fijaros, curioso, curioso. ¿Vale? Pero Crusader Kings 2 lo hizo Enric Fareus. Si no me equivoco. Bueno, pues Chris King también. Pues este tío es la polla, básicamente. ¿Vale? Así que bueno, Game Designer. Pensaba que lo había hecho este tío. Bueno, es diseñador de juego. Realmente no es lo mismo que director, ¿no? Pero bueno, es que Crusader Kings 2, yo creo que es el Enric este. Me ha hecho... ¿Veis? ¿Veis? Aquí sí que sale productor. No sé si se está viendo. No se está viendo, de hecho. Director, Enric Fareus. Productor, Johan Anderson. ¿Vale? Yo apuesto porque va a ser Enric Fareus. Y será Sengoku 2. En principio, de ser Martin Anwarth, probablemente sería el juego de fantasía a la Crusader Kings 2. A la Stellaris, que diga. Entonces, lo que digo, ¿eh? Cualquiera de estas tres opciones me molaría un montón. No es que tenga predilección por alguna. Bueno, personalmente sabéis que me gustaría especialmente Crusader Kings Sengoku 2. Pero quizá a nivel de lo que puede ser un juego de sí, de lo que nos puede sorprender, de lo que lo puede petar. Lo suyo sería este juego de fantasía, ¿no? Que también os digo que si no lo vemos en esta PDX Con, es posible que lo veamos en otra, ¿eh? O sea, una realidad es que Paradox quiere hacer un juego de fantasía. También quiere hacer Victoria 3. Victoria 3 es obvio que está en desarrollo. Así que, bueno. Y nada más, vamos a buscar Sengoku directamente en Wikipedia, solo por curiosidad, antes de cerrar. No sé cómo va a salir esto. Sengoku Period. Vamos a buscar en desambiguación. Sengoku One Piece. Bien. Videogame de Microsoft. Sí, es este, es este. Director Thomas Johansson. Sale aquí. Pues no sé. Ahora sí que me quedo un poco loco. Bueno, es un tenista, ¿no? Que le dio por hacer un juego de gran estrategia. Además es sueco, casualmente. En fin, chicos. Espero que os haya resultado de interés este vídeo. Voy a ir ahora a directear. Bueno, en un ratillo. Subiré un vídeo de E. Estoy en directo. Así que, poquito más que deciros. A ver cuáles son vuestras teorías. Yo apuesto, ya digo, muy fuerte por una de estas tres cosas. Veremos si se acaba concretando. Saldremos de duda en apenas una semana. Así que, poquito más, chicos. Entonces, pues ya de aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.